A ti, mujer tachirense, luchadora, guerrera, trabajadora, estudiante, este mensaje va dirigido a ti. Estamos en un momento crítico, en un momento decisivo para todos los tachirenses. Nos encontramos en un escenario social y económico muy vulnerable y dependen de nosotros nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos, los cuales muchos han tenido que salir del país. Y todas las madres que han quedado sin sus hijos anhelan con deseo y con ganas de que sus hijos vuelvan a casa. Así que es el momento en que tú, mujer tachirense, mujer guerrera, pienses en que nosotras debemos continuar luchando por nuestro país. Y este 21 de noviembre, sal y vota. Vota por el futuro que tanto desean las mujeres, por el futuro de vivir en un país normal, en un país donde nuestros derechos como mujeres no sean vulnerados. Y eso solo lo decides tú, sal y vota. Las mujeres, ¿qué derechos se le vulneran a las mujeres en el país? A las mujeres se nos están vulnerando los derechos de la salud. Cuando a nuestros hijos les piden las cédulas para poder vacunarse. Pero cuando los padres de esos niños no están y las abuelas no tienen las cédulas, entonces se les violenta los derechos a la salud. No hay medicinas. Pero vemos cuando hay grandes vallas, ahí vemos grandes vallas publicitarias. No tenemos para poder alimentar a nuestros hijos porque los trabajos son limitados y la mujer tachirense tiene que elaborar en dos y tres trabajos para poder llevar el sustento a su hogar. Hemos visto como largas súplicas de mujeres tachirenses pidiendo el gas. Cuando no tienen luz, cuando no hay agua. Cuando vemos de que ante la campaña electoral es que se arreglan las grandes avenidas con el dinero de los tachirenses. Es el momento de decidir, mujer, de decidir por el futuro del Táchira. Y solo tú lo puedes hacer.